Buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy toca hablar de un día importante, el día en el que van a salir dos grandes juegos que no se parecen mucho pero que ambos son RPG de mundo abierto. Aunque pueda sonar ridículo, lo sé amigos, lo sé, el 22 de marzo sale Rise of the Ronin, una especie de Nioh de mundo abierto pero sin demonios, una pintaza tremendísima, sin duda, y el esperado Dragon's Dogma 2. Un juego esperadísimo por los fans de la primera parte que se ha ido ampliando con los años y es que tenemos que recordar que la primera parte de Dragon's Dogma salió en el año 2012, hace ya 12 años, vamos, que es ya tan viejo uno como yo. Pero tengo que decir que mi historia con él fue algo complicada, yo fui de los que no aposté por este juego de lanzamiento, me parecía rarísimo que una compañía japonesa como Capcom, pues que le diera por el rol occidental. Pensé que no sería gran cosa y bueno, los análisis tampoco decían que fuese una maravilla, todo hay que decirlo, porque después de medio año así de su lanzamiento y ver las buenas críticas que hablaban de él en los foros, al final pues me decidí conseguir una copia digital en la Xbox 360 en una rebaja de esas puntuales. Y bueno, todavía no había salido Dark Rising, pero yo estaba maravillado con este juego. De tal manera que esperé con ansia la salida de esa expansión, que por cierto salió en físico y ahí sí fue cuando yo me compré esa unidad que era pues la más completa posible. Estamos hablando ya del año 2013, ha llovido mucho, bueno, o poco según la región. Fue tal la sorpresa que me dio este juego y me gustó tantísimo que llegué a comprarme esta primera parte dos veces más, tanto la de Xbox 360 que ya dije de lanzamiento, como la de PS3 años después y la que salió en el PlayStation 4 hace ya también unos cuantos años. Pero que tiene Dragon's Dogma 2 para que tantos jugadores lo esperen con ansias, como yo, por un juego que apenas se sabe nada y que ha pasado ya 12 años de su lanzamiento, de la primera parte me refiero. Pues en mi opinión es que los desarrolladores y creadores fueron fieles a lo original, comprendieron lo que hicieron grande a Dragon's Dogma 1 del 2013. Veamos, estamos hablando de un RPG clásico y muy especial y único además, ya que sí que es cierto que tiene ese RPG occidental de mundo abierto, pero todo esto es traspasado a las ideas del estudio japonés. Una de las cosas que suele fallar en los juegos occidentales es el combate, que el 99% de las veces son un truño en los RPG. Este juego es divertidísimo y en esta segunda entrega ya se ve que es incluso mucho mejor que el primero, que ya hay que decir. En los Dragon's Dogma controlaremos a un Arisen, un elegido por el dragón como su futuro antagonista. Este deberá buscarlo para darle muerte, en esta increíble aventura donde podemos elegir cambiar de clase, llamado aquí vocaciones. Las vocaciones es algo muy rolero, es la que alarde a un niño hasta la modorez del trabajo que uno eligió, donde tendremos distintos oficios que luego podemos cambiar. Pero hay que decir algo muy importante, no estaremos solos, tendremos a nuestra cuadrilla de combate que conseguiremos poco a poco llamado en este juego Peones. Estos son combatientes que también se subirán niveles, al igual que nosotros, e incluso aprenderán de nuestra aventura, donde además otros jugadores pueden elegir que se una a ellos y que alguno de nuestros peones le pueda acompañar, transmitiendo así la sabiduría a la comunidad. Esto es sinceramente una genialidad única de este juego, que sin necesidad de un modo cooperativo de alguna manera nos cooperamos de esta forma. Porque si amigos, en este juego no hay modo online típico de PvP o cooperativo, pero también hay que decir que si lo tuviese, pues perdería un poco lo que sería la gracia del juego, tal como está hecho. Esto se debe al mérito de la aventura propiamente dicho, nosotros como jugadores plantearemos nuestro grupo de manera siempre distinta de cuando salgamos del pueblo y vayamos de caza. A diferencia posiblemente de Rise of the Rony u otros juegos de mundo abierto típicos de RPG de hoy en día, aquí tendremos algunas misiones, sí, pero no será algo muy exagerado donde nos llenará el mapa de simbolitos. Aquí muchas de las misiones están enfocadas en el combate, en matar a alguna criatura, ya sea para ir de caza, para que deje, bueno, poder atosigar a una región o simplemente acompañaremos o defenderemos a una caravana de las criaturas de la noche. También tenemos otras como localizar algún objeto, pero la realidad es que todo esto lo podemos llevar de la manera que nosotros queramos, porque realmente este mundo está vivo y podemos hacer lo que nos dé la gana. Me estoy refiriendo a que aquí viene lo divertido del juego, podemos salir de aventuras y que nos atosiguen y nos digan lo que tenemos que hacer. Nos soltarán un campo con algunas misiones que si queremos podemos hacerlas, pero lo verdaderamente divertido es descubrir su mundo. Meterse en los templos, las catacumbas, las ruinas, buscar tesoros y entender su mundo, encontrar nuevos jefes o nuevos enemigos, etc, etc, etc. Y todo esto de un sistema de combate que es a nivel dios, unas físicas increíbles, una banda sonora acojonante, que cada vez que matas a una bestia y peleas con los enemigos, te quedas a ojo y plástico de lo épico que es. Es donde tú y tu equipo deberéis demostrar valentía y saber encontrar los puntos débiles para vencerlo. No hace falta decir que hay hechizos, multitud de objetos, armaduras, armas, etc, en fin, infinidad de tesoros que nos hace buscar bien. Y además os digo otra cosa, las misiones hasta uno lo hace con gusto, porque ya sea para ir de caza por una quimera o para buscar a algún aldeano que no ha llegado a casa y que se ha perdido por el monte, pues entre esa búsqueda tendrás mil historias que contar y cada una de ellas muy diferente a la de los demás. Dragons Dogma 2 es un sueño hecho realidad. Millones de jugadores esperaban con ansia el anuncio de una segunda parte de este juego. Y el día 22 de marzo todos los aventureros, todos los jugadores que disfrutaron del mundo abierto como el de Zelda o el de Elden Ring van a disfrutar viajar por estas tierras a la caza del dragón. Bueno, chavales, el dogma se ha escrito. Recordad, dadle al like si os gustó este vídeo, suscribiros, lo que no lo estáis, dadle a la campanita para el aviso de los nuevos vídeos que vaya sacando y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.